Y siempre que veo los intentos de hacer los trabajos y eso, las evidencias y los juegos interactivos y todo, solo tienen, o sea, el juego interactivo tiene... Vale, listo chicos, entonces vamos a comenzar, ya les puse a grabar, ustedes saben que yo les dejo el, el que, el audio y el video ¿Me verifican si ya están viendo la pantalla? Por favor, ¿ven una pantalla como azul? Sí señor, sí señor Perfecto, listo chicos, entonces vamos a comenzar aquí Les voy a abrir una de las fichitas, escena, territorio, territorio, así de esta manera, ustedes ya saben cómo ingresar igual Y con las evidencias, ¿se les da dificultado chicos con la 2 o facilito? Espero que fácil Hasta ahora bien, sí señor Hasta ahora bien, listo, muy bien Pues entonces, buenas noticias, porque lo que es la cuarta, la tercera unidad, la tercera actividad y la cuarta es más fácil O sea, tienen menos trabajo Entonces voy a abrirles una fichita Y, ok, les voy a empezar a explicar cuáles son los trabajos que ustedes deben hacer Chicos, ¿ustedes ven en anuncios? ¿Ustedes ven todo esto? Que me causa la duda Sí, sí, se ven Y, claro, porque yo le doy la A y todo Cuando se abre, sí, cuando se abre, sí, ahí aparecen esos anuncios Perfecto, listo, y también les han llegado al email, ¿verdad? Sí señor Ah, listo, perfecto, sí, es importante que lo lean Hay veces hay información que es súper importante para ustedes Y más que todo cuando vayamos a cerrar el curso Ahí se les explica cuándo llega el certificado, cómo lo descargan, todo eso después Listo chicos, entonces, vámonos a Y, ah, otra cosa, antes de comenzar ¿Ustedes saben cómo mirar sus notas, chicos? No, profe, porfa, explíquenme Sí, profe Sí, señor Entonces les voy a explicar para los que no, ¿listo? Miren, ustedes están aquí con este menú, ¿verdad? Siempre es el menú al lado izquierdo El que tienen que mirar Aquí donde dice Centro de Calificaciones Ustedes le tienen que dar allí Click Centro de Calificaciones Y les va a aparecer algo así A mí me van a aparecer todos sus nombres A ustedes solamente les va a aparecer el de ustedes Entonces A ustedes les va a aparecer algo así ¿Ok? Pero tienen que activar las casillas Si tienen cuatro cortes académicos, por decirlo así ¿Cómo así? Aquí uno, dos, tres y cuatro Tienen que activarlos, ¿ok? Miren Lo activo Lo activo Lo activo Y lo activo Y después le doy al más Para abrirlo Entonces aquí lo abro Lo abro Y ustedes hacen exactamente igual Lo que pasa es que a ustedes solamente les aparece su nombre Aquí me aparece el nombre de todos Pero a ustedes solamente les aparece su nombrecito Pero tienen que activarlos Si no los activan no van a ver nada ¿Ok? No van a ver absolutamente nada Entonces Y no se guíen Por este azul Porque aquí yo les coloco Esta A Que tienen aquí en azul Significa que tienen aprobado Todo el corte académico O sea Todo el primer La primera actividad Si no tienen la A Entonces No ¿Ok? Entonces Por lo menos Digamos Ustedes si ven que esta persona Digamos hablando de Dana Valentina Entonces ustedes ven Dana ya entregó Toda la primera unidad completa Por eso tiene esta A La segunda actividad No Mira Le falta una Así que no le pongo la A Porque no lo ha pasado Le falta la interactiva A Yurani La primera actividad La hizo súper bien La segunda actividad También Pero en una actividad Tuvo una falla Aquí hay una D Entonces ¿Cómo hace para ella saber Cuál es su falla? Pues va a la evidencia Que dice aquí arriba Sports Anonymous Mirenlo acá ¿Cuál es la evidencia Que les hace falta? Pues ustedes miren Si aquí tienen un espacio Pues miren hacia arriba Y ahí dice ¿Ok? Y de dónde es esa Personal Likes En este caso Es de la actividad 2 Mira Bien Y ustedes van mirando ¿Ok? ¿Cuáles casillas les hacen falta? Y esas son las que deben hacer Si les aparece una D Quiere decir que tienen algo mal Van a su evidencia La abren Y ahí dice comentarios Y ahí ustedes leen Qué es lo que les hace falta ¿Ok? Súper importante eso ¿Ok? Siempre estén mirando las notas Para que sepan Qué tienen que hacer Entonces Para pasar el nivel Tienen que tener todo en A ¿Ok? Así Tienen que tener A O sea que Desde que envíen todo Perfecto Ahí van a pasar su nivel ¿Vale? Listo Pero entonces Tienen que verificar Y ustedes verifiquen Porque miren En la actividad número 1 Mira toda la gente que ha Todas las personas que han pasado O que pasaron la primera Pero en la segunda ya no tantas O sea eso se va filtrando Entonces si entregaron la actividad de la actividad 1 Estén seguros que ya entregaron la actividad 2 Si les falta alguna Envíenla chicos Por favor ¿Vale? Y después empiecen con la 3 Por lo menos aquí de la actividad número 3 Solamente me la ha hecho una persona ¿Ok? Y bueno Ah perdón Y aquí hay más Aquí hay más personitas ¿Listo? Y así se miran las notas ¿Vale? Entonces recuerden Siempre tienen que activarla en el cuadrito Si les aparece igual también ¿Verdad? Lo que pasa es que como En algunas veces Están actualizando mucho las páginas A veces Como que cambian las cosas Pero si les aparece tal cual Así como les estaba mostrando yo Sí señor Sí Listo Súper Sí señor Entonces porfa recuerden Siempre activen en el cuadrito Y le dan el más Para que ustedes sepan Cuáles son sus notas ¿Listo? Muy bien Si no saben cuál les falta Pues fácil Abren eso Y si tienen un espacio en blanco Pues esa les hace falta Muy bien Listo Entonces ahora sí vamos a comenzar Con la actividad 3 Contenido de curso Proyecto Actividad número 3 Actividad 3 Listo En esta tienen que hacer 3 evidencias ¿Vale? Entonces tenemos Hoy Tenemos espacio aquí Entre nacido Y entre enterrecito Listo Muy bien Entonces El primero es el foro ¿Ok? Tienen que hacer un foro Que se llama foro family members Este foro es el único foro De todo el nivel Que se califica Hay otros foros Que no se califica ¿Ok? El social y ese Pero ese ya pasó el tiempo Pero este foro Que es family members Ese sí es calificable ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes Aquí tienen family members Siempre tienen aquí ustedes En inglés Y lo mismo En español Aquí abajo Así que no hay pierde ¿Vale? Entonces Ustedes van a ver Aquí Le dan ver foro Esta es una de las formas De hacer el foro Se van por donde Ingresamos Actividad 3 Foro Le dan aquí ver foro Y los va a enviar Un segundo Mientras cargue Y los envía acá ¿Verdad? Y los envía aquí Y le dan responder ¿Viste? La otra forma Que es mucho más fácil Es que ustedes vayan aquí Al menú principal Digamos que estén en la página principal Están en esa paginita ¿Cierto? Seguro que las cargue Le dan aquí A foro Miren si bien Foro Aquí Le di foro aquí Y mira que me mandó Al mismo lado O sea Cualquiera de las dos formas Es igual Ustedes le van a dar aquí Responder Miren el botoncito Naranjado Le dan responder Y aquí Les va a aparecer Que es lo que deben hacer Mira aquí En la parte de arriba Les dice Se los voy a colocar Un poquito más grande Para que lo entiendan mejor Dice Introduce your close family Y miren Está en inglés Y después aquí En español Presentar los miembros De su núcleo familiar For this forum You have to introduce Your family In terms of names And relationship You have with them Using the following template Ok Entonces les están diciendo Que en este foro Ustedes tienen que presentar A su familia En términos de Nombres Relación Ok And you have Que tienen con ellos Utilizando el template Aquí hay un template ¿Qué es un template? Como una muestra Como una base Entonces ¿Qué tienen que hacer? Presentar a su familia Diciendo El nombre de esa persona La relación que ustedes Tienen con esa persona Si es su suegro Su suegra Su hermano Su hermana Su primo Su cuñado Su qué ¿Vale? Y después tienen que decir Bueno Y ya Prácticamente es eso Y pueden utilizar este Dice My family is composed by Susana She is my mother Roberto He is my brother Y después siguen No es que Dejen hasta ahí Porque algunos me han enviado Solamente esto Me colocan No sé Marina She is my mother Jesús He is my father Listo Entregué mi evidencia Y no porque está demasiado Incompleto Esto es como para que empiecen Y después siguen diciendo cosas ¿Ok? De su familia Lo que ustedes quieran decir ¿Ok? Vale Y ya ¿Cómo lo van a hacer? Fácil Si ven aquí en este meme Le colocan acá Aquí Escriben Ok My father My father My father Is Y siguen escribiendo ¿Vale? Cuando ya lo tengan listo Digamos que este es mi Mi ¿Quién? Mi foro Le doy aquí en el Bordecito Responder Le doy a aceptar Aquí dice Se publicó con aquí El comentario Le doy a aceptar Y automáticamente Miren que me aparece acá Me aparece mi fotito Este soy yo Y me aparece lo que yo escribí Y listo Es eso Después yo les voy a Aquí si ven Donde dice comentario Yo les escribo unos comentarios Sobre Sobre lo que ustedes hayan escrito ¿Vale? Y ya está Ese es el foro Después Les va a aparecer sus notas A ustedes no les va a aparecer tanto A mi si me aparecen las notas acá ¿Si ven? Bueno de los que las han enviado Casi nadie ha enviado ¿Vale? Entonces Tienen que enviar ese forito Y ya está Y ahí ya les queda Yo se los califico Entonces recuerden que tienen que presentar A Los miembros de su familia Y ya está ¿Listo? Y ustedes pueden leer los comentarios De sus compañeros Miren inclusive Al principio Yo les coloqué un comentario mío Este soy yo Y este es el comentario Que yo escribí en un principio Se pueden guiar No es copiar y pegar Obviamente no Pero se pueden guiar de vocabulario Se pueden guiar de ideas Y colocan su forito Esa es la primera actividad Que tienen que hacer ¿Listo? Muy bien ¿Dudas hasta aquí? No señor ¿No? No señor Listo Muy bien Vamos súper bien Listo Entonces ahora Nos vamos de nuevo A la actividad Alguien me dice ¿Dónde lo doy click? Por favor Para irme a las actividades ¿A dónde? De este menú le doy Contenido de curso Contenido de curso Listo Muy bien ¿Y ahora dónde? Proyecto Proyecto Muy bien ¿Y ahora? Actividad 3 Y ahora Muy bien Actividad 3 Muy bien Súper chicos Van volando Muy bien Ok Entonces Vamos acá Y listo Y nos aparece eso ¿Verdad? Entonces le tenemos que dar A la flechita Que está aquí Y Aparece Follow family members Pero ya lo hicimos ¿Listo? No hay problema Le damos a la siguiente flechita Y nos aparece Family likes and dislikes Entonces Si ven que aquí Tienen dos archivitos Azulitos ¿Verdad? O sea Dos links azules Aquí en la parte de arriba Está en inglés Y aquí en la parte de arriba Está en español Esas son las instrucciones Pero si le dan al de azul de arriba Y al de azul de abajo Les va a descargar el mismo archivo Entonces En el archivo Ustedes tienen Son las instrucciones No más ¿Ok? Son los valientes Para que las lean Y después ustedes abren Otro documento O en el mismo documento Como ustedes quieran Pero es mejor En otro documento Puede ser un documento Word Hacen lo que les estén pidiendo Y vamos a verificar Que les piden ¿Vale? Entonces ustedes lo bajan Lo Le dan Y le bajan aquí ¿Vale? En este Tienen que Ni siquiera Hacen un documento Word Porque esa es una grabación De audio Entonces les están diciendo ¿Qué es lo que deben hacer? Aquí lo tienen en inglés Miren hasta aquí Y después aquí lo tienen en español ¿Sí? O sea que no hay pierde Para no saber Qué deben hacer Aquí dice Grábese describiendo Los miembros De su núcleo familiar Entonces tiene que grabarse En inglés Describiendo los miembros De su núcleo familiar ¿Cómo va a ser la descripción? El parentesco Que tiene con usted Si es su papá Su mamá Su suegro ¿Quién? Sus nombres Pues el nombre de esa persona Los lugares de origen Si es de Colombia Si es de Colombia ¿De dónde? Si es de Zipaquilá Si es de Medellín Si es en Diná Si es de Barranquilla ¿De dónde? Ocupaciones Y brevemente mencione Qué les gusta Y qué no les gusta A esas personas ¿Ok? Qué ocupación tiene Si es doctor Si es taxista Si es arquitecto Si es enfermera Lo que usted es Si es ama de casa Lo que quieran decir ¿Vale? Y brevemente Qué les gusta Y qué no les gusta No, mi mamá es No sé Mi mamá es médico Y ella Aquí estoy diciendo El parentesco Mi mamá es médico Ella Se llama Marina González Ella es de Brasil Ella pues Ella es médico Trabaja en el hospital Y brevemente mencione Qué le gusta Y qué no le gusta A ella le gusta Ver televisión Cuando está en su casa Y Pero no le gustan Las novelas ¿Listo? Ya terminé ¿Ok? Obviamente en inglés Y después Escojan otro miembro familiar ¿Ok? Pueden ser dos personas O tres personas Dos personas está bien Pero si quieren tres Mejor ¿Ok? Listo Y describen eso Ahora bien Aquí ustedes tienen ¿No sé qué tan largo Debe ser el audio? No No corto O sea No les puedo decir Un minuto Dos minutos Cinco minutos O una hora No porque es un audio corto Simplemente dicen Aquí A eso iba Si ven esta partecita de acá Inclusive Escojan mejor Dos personas Nada más Una mujer Y un hombre Y listo ¿Vale? Entonces Aquí tienen un ejemplo Así que puede ser súper corto Entonces tienen un ejemplo Que dicen Ella es mi mamá Pueden guiarse con este ejemplo Ella es mi mamá Su nombre es Rosa Pues no se llama Rosa Pues le voy a colocar el nombre de mi mamá Que se llama Marina Yo digo She's my mother Her name is Marina She's from Brazil She's a doctor She likes Y aquí puedo colocar Que le gusta ¿Ok? She likes Music And movies She doesn't like I don't know Que no le gusta a ella She doesn't like Cooking Or Playing Fútbol ¿Listo? Me voy para la siguiente He's my father His name is Easy ¿Ok? Entonces esta es Una base Que ustedes pueden utilizar No tienen que utilizar No Pueden Si quieren utilizarla Genial Si no Hablen sus propias palabras ¿Ok? Entonces Lo que ustedes se demoren Diciendo nuestras frases así cortas Y ya está Ese es su audio ¿Vale? Disculpe profesor Cuéntame ¿Ese es el que se hace con el búcaro? ¿Ese audio? Sí O sea ¿Preferiblemente? Sí Preferiblemente Para que les quede más fácil Chicos Obviamente Ustedes los pueden grabar Con Whatsapp Y me suben el audio de Whatsapp O lo pueden grabar Con su computador Y también suben el audio Pero que estén seguros Que yo lo pueda escuchar ¿Vale? Lo que pasa es que por búcaro Si les voy a volver a explicar Esta vez Es más fácil para ustedes Ustedes colocan www.bucaro Bucaro Con dobleo Punto com Mira así tal cual Como está escrito aquí V-O-C-A-R-W Le dan click aquí Este botoncito Le dan click Y se empieza a mover aquí El segundero Y empieza a parpadear Entonces ustedes Empiezan a decir Ok My mother's name is Marina She's a doctor She works Or she doesn't work She likes Y empiezan a hablar ¿Vale? Y cuando ya terminen Su grabación fácil Le dan click Aquí al cuadrito ¿Listo? Le dan aquí Guardar y compartir Y aquí les aparece el link Le dan copiar Aquí en estos cuadritos Miren a estos Le dan click Copiar Y listo Ya quedó ¿Y cómo hacen para saber Si sí quedó bien o quedó mal? Pues fácil Ahora en otra pestañita ¿Cierto? Le dan click Y lo copian ¿Cómo lo copio? O ¿Cómo lo copio yo? Con el teclado Al mismo tiempo Yo oprimo Control Y oprimo V Control V Y ahí me lo pego Le doy enter Y miren Le dan click Y ahí aparece Ahí aparece la grabación Que acabé de hacer Y listo Entonces como ya sé Que está bien Pues fácil Me voy a la evidencia Y pego el link Y listo Esa es mi evidencia ¿Ok? Esa es mi tarea Eso es lo que debemos hacer ¿Vale? Entonces hasta ahí Cómo vamos con Family Likes and Dislikes ¿Bien? Bien teóricamente Bien teóricamente Profe Una pregunta Profe Dime Este Cuando yo Usé la grabadora De audio Que se usa en la computadora Grabador de sonido Grabador de audio Yo Hablaba y todo Pero cuando ya Lo iba Al momento de Revisar De que si quedaba bien Eso Yo lo revisaba Pero cuando lo iba a enviar No me lo permitía Entonces Era como que Me imagino que de pronto Esto no lo pasaba Me tocó convertirlo De mp3 Exacto Para poder Para que se pudiera enviar Exacto Eso era lo que El problema que siempre tenía Cuando iba a enviar un audio Entonces Si chicos Exacto Hay veces el formato Digamos que lo graben Con el computador O lo graben Con el celular A veces el formato No es el adecuado Para la plataforma Entonces cuando pase eso Pues simplemente Ustedes tienen que cambiar Lo mp3 Así como lo hiciste Y Fúcaro Les evita todo eso Porque como es un link Ustedes inclusive Lo pueden pegar En un documento Word En Microsoft Word Abren un documento De Microsoft Word Lo abren Y pegan el link Y envían eso Y listo No se preocupan Si es muy pesado O si no le va a subir El formato No porque es un link Entonces eso le sube Por donde caiga Entonces por eso Es que yo Acostumbro a aconsejar Que utilicen esa aplicación Que es más fácil Se evitan un montón De dolor desde cabeza Pero pues obviamente Por donde ustedes quieran Chicos Yo como no Como no Como no conocía Esa página Yo Le hiciste por ese lado Yo me guié Como lo que decía Yo me guié Con lo que decía En la En actividad Que decía Que uno puede No puede usar El grabador de sonido Y eso Perfecto Como el esquema es fácil No me dijeron Pero no me habían dicho Que tenía que convertir Ah Que se me hace Que no viste Que no viste La videoconferencia De la vez pasada Que ello explique Lo de Búcaro Pillado No En esta No En esta ¿Cómo es que? En esta se me cayó El internet Cuando se fue a algo Te digo Se fue a algo No pero hay que haber grabado Por lo mismo Así que Así que ahí no hay excusa Sí Eso si no me la terminé de ver Ok Listo No te preocupes Igual van a quedar grabadas Y pues lo puedes hacer De esta manera ¿Listo? Listo chicos Entonces cuando ¿Cuántas evidencias vamos? Vamos dos Foro Family members Que ya saben Que tenemos que hacer Describimos A dos miembros de la familia Un hombre y una mujer El siguiente Este es Family Likes and Dislikes ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una grabación Describiendo Pues la Ay espérate que me perdí aquí ¿Volverá? Perdón Esta no era la grabación Aquí describimos Un hombre y una mujer En escrito ¿Verdad? De su familia Y aquí si hacemos la grabación Family Likes and Dislikes Hacemos la grabación Y listo Una grabación de audio Listo Muy bien Y ahora La última Que es Interactive Activity Johanna's Family Todo lo que diga Interactive Activity Es el juego Es el jueguito ¿Vale? Entonces vamos a hacer el jueguito A ver Bueno una parte No toda Porque se la tienen que hacer Ustedes solitos ¿Tiene alguna pregunta? Dime Dime Cuéntame Profe Es que también Ahí mismo Esto dice Que Que uno de los familiares De los que uno habla Hay que hacer un archivo aparte En pdf Y enviar Las fotos De los familiares Que uno habla Eso no está necesario Si quieren Si quieren Genial Si quieren colocar La fotito De los familiares Genial Porque cuando yo los escucho Pues voy a verificar O sea Miro las fotos Y eso Pero no es que sea Tan tan vital Lo vital Es el audio Eso es importante Muy bien Entonces Interactive Activity Johanna's Family Aquí tenemos que hacer Esta Actividad interactiva De por sí Creo que esta es una de las Creo que esta es la más fáciles De todas las que tienen que hacer En este nivel Entonces le dan Veres Chicos Si se queda esto así Quiere decir que no les va a cargar Tienen que volver a empezar ¿Vale? Vamos a pasar aquí Next Aquí van a tener ustedes Un árbol Ahí ustedes están escuchando el audio Que dicen aquí No No Bueno Cuando ustedes abran Les van a aparecer las instrucciones Que esta chica dice Que lo que tienen que hacer Es que Le vamos a dar click Aquí a este arbolito Le dan click Y les va a aparecer Esto Pero si ven que está Están en blanco estas Entonces ¿Cuál es nuestro trabajo En esta actividad interactiva? Entonces ustedes tienen Si yo coloco el mouse Sobre el cuadro en blanco Mire Lo coloco acá Y si ven que me aparece esto Esa es la descripción De una de las personas Que tengo al lado derecho Dicen He likes animals He loves birds and dogs He's my mother's father Entonces está diciendo Que a él le gustan los animales Que él ama los pájaros Y los perros Y que él es El papá de mi mamá Ya les explico Esos posesivos Cómo se utilizan ¿Vale? Entonces tengo que coger Alguno de estos Con esa descripción Entonces yo diría Que es este señor Porque si es el papá de mi mamá Pues no va a ser un bebé ¿Cierto? Va a ser un señor Un poquito más adulto Entonces yo cojo Y lo coloco Si se me queda ahí Quiere decir que está bien Si se me devuelve Está mal Perfect Ok This is the right place Of the photograph Muy bien Ahora Cojo esta Digo She likes animals She loves cats She's my mother's mother A ella le gustan los animales Ella ama los gatos Ella es la mamá De mi mamá Ok Entonces Digamos que tuve un error Coloqué Era esta ¿Cierto? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Se me va a devolver Lo coloco aquí Se me devuelve ¿Si bien? Try again Ok This is not the right place Of the photograph Me dicen que está mal Y me quitan una oportunidad ¿Vale? Entonces es lo que tengo que hacer Entonces yo voy mirando Con el mouse Que es lo que me va diciendo ¿Verdad? Todo esto de she likes Eso ya lo saben Porque en la actividad Número 2 Ustedes ya estudiaron eso Pero ahora lo nuevo Es esa Si bien donde dice She likes horses She is my mother's sister Esa S todavía no la conocemos Que es la que les voy a explicar Cuando ustedes coloquen Todas las personas Donde son Pues automáticamente Les va a parecer Que todo está perfecto ¿Ok? ¿Listo? Entonces ustedes Hacen su audiencia This is the right place Of the photograph Donde ustedes crean Y les aparece Listo Perfecto Chicos Entonces lo que les dije Para todas las interactivas Intenten por favor Cuando terminen Y desaparezca Lo hicieron muy bien Tómenle un pantallazo Y ténganlo con ustedes Ok No me lo tienen que enviar Ténganlo con ustedes Y ustedes después Si les hace falta Esa evidencia Cuando vayan al centro De calificaciones Y vean que esa nota No está En ese momento Si se comunican conmigo Y dicen Oye profe Mira yo hice la evidencia Y no me aparece Calificada La de interactiva Pero yo le tomé Pantallazo Y yo les voy a decir Ok Entonces envíamelo ¿Ok? Pero no es que tomen Pantallazo Y me envíen todo Porque pues igual Ya lo van a tener calificado ¿Vale? Pero es en caso De que no Les aparezca la calificación Y listo Terminan su evidencia Cuando la terminen Les va a aparecer Algo como esto Ok Entonces Perfect This is the right place Of the photograph Perfect This is the right place Of the photograph Como para que ustedes sepan Que es lo que les va a aparecer Y aquí le tienen que colocar Pantallazo ¿Vale? Perfect This is the right place Of the photograph No pasa nada Después ustedes como De pronto Cuando ustedes terminen Aquí Les va a aparecer Ay Bueno Ahí les va a aparecer Espérate que se me bloqueó Esto Pero les va a aparecer Genial Ok Ya terminaste Y ahí en esa parte Ustedes le toman Su pantallacito Por si las moscas Y ahí se llaman El ambiente Pero si ven que la evidencia Es súper corta Súper, súper, súper corta Entonces usted la hace Y ya está Y ya les voy a explicar Esta partecita de aquí Esta es ¿Listo? Entonces Ya terminaron Y listo Estas son todas las evidencias Que ustedes tienen que hacer En la actividad número 3 No es más Recopilando Foro Family members Describen A los miembros De su familia Family likes Y dislikes Se graban Diciendo Los miembros De su familia Y tercera Hacen el jueguito De la familia Ayuana Y ya está ¿Vale? Muy bien Entonces Ahora este es el material Y el material De soporte Le damos aquí Material Support material Ok Y vamos a verificar En este material Este material Creo que es de las Más fáciles De los cuatro De las cuatro evidencias De las cuatro De los cuatro wraps Porque solamente Se enfoca en vocabulario Ok Entonces Aquí tienen Lo principal es que Se tienen que aprender Chicos Siempre se tienen que aprender La palabra mamá Papá Hijo Hija Hermano Y hermano Porque después Les va a aparecer Es Yo les voy a explicar Esto de una vez Ay perdón Es esto Ustedes se aprenden Unas palabras Como unas raíces Y ahí pueden decir Todos los miembros De la familia Ok Entonces Es algo como esto Espérate Entonces Lo primero es aprender Cómo se dice Mamá y papá Que quizás Eso ustedes ya saben Ok Digamos Mamá Sería Mother ¿Verdad? Mother Papá Father ¿Cómo se diría Hermana? Sister Sister Muy bien ¿Y hermano? Brother Brother Muy bien ¿Y cómo se diría Hijo? Son ¿Y hija? Da 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 Muy bien Muy bien Entonces ahí ustedes Esas son las palabras Principales De ahí sale Para que ustedes digan Suegro Suegra Si van a decir Cuñado Cuñada Ahijado Ahijada Todo eso Sale de ahí Si no sabemos Esas palabritas El resto va a ser Súper 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 Fácil Que es lo que les voy a explicar Ahorita ¿Vale? Entonces Les borro el tablero Listo Muy bien Ok Muy bien Perfecto Esto para acá Ok Entonces vamos a escribir Las dos palabritas Aquí Entonces aquí vamos a tener Al chico Y aquí vamos a tener A la chica Ok Listo Muy bien Entonces Digamos Aquí vamos a tener Father Tener Father Que es lo que ya me dijeron Ustedes Father Aquí decimos Bueno Father Hermano Sería Brother Brother Esto es una H Y aquí sería Son Y aquí tenemos Mother En rojito mejor También Ay Esto está Está lento Aquí Decimos Mother Uy chicos Porfa Desconecten el micrófono Porque se escucha Todos los gritos Que tienen en la casita Mother Sister Y aquí sería Tor Tor Y aquí Una cota La n Listo Muy bien Entonces Ahora bien Vamos a empezar a decir Los familiares De otras maneras También Entonces Todo lo que ustedes digan In lo In lo Ok In lo Eso Tiene que ver Con la Familia De su pareja Ok Entonces De su novio O de su novio Digamos Ustedes están aquí Y tienen su novio De su novia Toda la familia De esta novia Ok Va a ser In lo Vale Entonces Van a decir Algunas de estas palabras Algunas de estas que tienen aquí Y después le colocan la palabra In lo Entonces ¿Cómo creen que se diría Suegro? ¿Cómo creen? Father in lo Perfecto Listo Muy bien ¿Cómo se diría Suegra? Mother in lo Mother in lo No lo Porque lo es amor Ah Lo Lo Ajá Como cuando dicen Lola Lo Entonces ¿Cómo se diría Suegra? Mother in lo ¿Cómo se diría Cuñado? Cuñado es el hermano O la hermana ¿Cierto? Mother in lo Mother in lo ¿Cómo se diría Cuñada? Sister in lo Sister in lo In lo Lo Como cuando dicen Loca Pero sin la K Ok Lo Ahora bien ¿Cómo dirían Para el suegro? O sea Para el suegro Ustedes vendrían siendo ¿Quiénes? El son in lo Son in lo Que traduciría ¿Qué? Y Yerno Yerno Sí Yerno Y ¿Cómo se diría Si ustedes ¿Cómo se dice En español? Nueva Nueva Es que en español Es más difícil ¿Cómo se diría En inglés? Daughter in lo Daughter in lo Daughter in lo Daughter in lo Muy bien ¿Sí ven? Y ya está Pero si ven que todo le salió de acá De aprenderse estas palabritas Estas seis palabras Entonces Todo lo que sea familia de su De su pareja Va a ser in lo ¿Vale? Muy bien Ahora En religión chicos En religión No interesa Pero así se dice en inglés O sea No interesa la religión Que se practique Pero en inglés Se dice así Entonces Digamos Cuando se bautiza la persona Generalmente el papá O la mamá Le busca un amigo Para decir Ay mire por favor Usted será que usted Me hace el favor Y Y va Y usted va a ser como El padrino O la madrina Entonces es lo mismo Pero lo que vamos a hacer Es que vamos a colocar La palabra God Que God significa Dios Y después le colocamos Algunas de estas palabras ¿Vale? Entonces como se diría Padrino Father God No, no, no Primero Aquí Primero era la palabra Ah, primero el God Godfather Exacto Godfather Porque aquí era distinto ¿Cierto? Aquí decíamos La palabra Y después In love ¿Cierto? Pero En esta es distinta Primero decimos La palabrita God Y después Entonces Godfather ¿Cómo se diría? Ese es padrino Como han visto en la película El padrino Que era de mafia italiana Es lo mismo Godfather ¿Cómo se diría madrina? Godmother Godmother Y si ustedes tienen un padrino ¿Ustedes quién vendrían siendo de él? Ahijado El ahijado ¿Y cómo se diría ahijado? Godson O Goddaughter Perfecto Godson O Goddaughter Depende pues si es hombre o mujer Y listo Muy bien Entonces ya tenemos otro Ahora bien Vamos a coger otro Imagínense chicos Que Eh Su papá y su mamá Ellos dos Ok Se divorciaron Ok Ellos dos se divorciaron Y este señor pues Después de que se divorciaron Pues se consiguió otra parejita Coloquemoslo en otro colorcito Por acá Se consiguió otra pareja ¿Vale? Y se fue a vivir con ustedes también Ok Esta persona Ustedes van a decir Step ¿Por qué? Porque Ustedes creen Digamos Esta sería una mujer Digamos O si fuera un nombre Sería lo mismo Pero ¿Cómo se dirían Madrastra? Dicen step Y después colocan la palabra ¿Cómo creen que dirían madrastra? Mother Step Mother ¿Y si fuera padrastro? Step Brother ¿Y si fuera Hermanastro? Step Brother ¿Y si fuera Higastro? Step Son Step Son O step Daughter ¿Verdad? Higastra Higastra Higastro Hermanastro Hermanastra Padrastro 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 Y madrastra No padrastro Ok Entonces tendrían step Y le colocan la palabra ¿Si ven que todo se basó otra vez en estas tres palabras? ¿Ok? Muy bien Ahora ¿Qué es lo que pasa si ustedes van a decir Y bueno ya tienen otras palabras ahí que ya son aparte ¿Ok? Pero por lo menos este les cubren muchísimo Step God In love ¿Vale? Ustedes pueden decir Step Brother Ese sería Hermanastro Si ustedes dicen Half brother Es distinto Half Brother Es medio hermano ¿Cuál es la diferencia entre half brother medio hermano a hermanastro? Hermanastro no tiene lazos sanguíneos con ustedes Porque esta señora ya tenía su hijito o su hijita Y llegó a la casa con ustedes Y pues él va a ser su hermanastro y su hermanastro O sea no tienen ningún lazo de consanguinidad Pero half brother sería su medio hermano ¿Y qué es un medio hermano? Pues después de que se conocieron ellos dos tuvieron un bebé Ellos dos ¿Ok? Tienen aquí un bebecito gordito ¿Ok? Entonces Imagínense que este es un bebé Entonces Este bebé tiene la mitad de la sangre de tu papá O de tu mamá Por eso es que es half brother Es medio hermano Y se diría así half Porque half es medio ¿Ok? Listo Muy bien Ahora Otra palabrita Cuando ustedes dicen grand Se los coloco aquí Grand Es como cuando ustedes van a decir Abuelo, abuela, nieto o nieta ¿Cómo dirían abuelo? Grandfather Grandfather ¿Y abuela? Grandmother Grandmother Muy bien ¿Y nieto? Grandson Grandson Muy bien ¿Y nieta? Granddaughter Perfecto Súper Entonces Si ustedes quieren decir Digamos Abuelo es grand Grand Grandfather Si quieren decir bisabuelo O sea que es el El papá de su abuelo Dicen great Great Grandfather ¿Ok? Bisabuelo Tatarabuelo Great Great Grandfather Cada vez que digan Tataratataratatarabuelo O sea cada tatar Es el papá de alguien ¿Cierto? Entonces dicen Great ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Ah espérate te lo vuelvo a escribir Great Great Ah Grand Entonces grandfather es abuelo Y el bisabuelo sería Great Grandfather Aunque generalmente esto es uno no habla tanto Porque Ah imagínate que me hablé con el mi Tatarabuelo No Pero pues si existe Listo Muy bien Y ahí tenemos la mayoría de vocabulario que necesitamos Ahora bien Tenemos otro vocabulario que todo ese vocabulario lo tienen ustedes en el material ¿Vale? Entonces los que cambian Ant Ant Es tía Uncle Es tío Ok Eso es una L Uncle Es tío Cuando ustedes dicen primos Cousin Ok Cousin Eso es primo Se los vuelvo a escribir Cousin Eso es primo o prima En inglés es lo mismo Es lo mismo decir primo o prima Se dice cousin Y ya está Ok Entonces decimos tío Tía Esto es tía Esta es la chica Ok Y este es el chico Ok Y cousin Cuando ustedes van a decir hermano brother Hermana sister Pero si van a decir hermanos Yo tengo cinco hermanos Ok Entre hombres y mujeres Se dice siblings Siblings Ok No se dice brothers Porque brothers son hermanos hombres No se dice sisters Porque son hermanas todas mujeres Ok Pues si tienen solo mujeres Pues dicen sisters Si tienen todos hermanos Dicen brothers Pero si son mezclados Dicen siblings Ok Vale Entonces todo este tipo de De palabras son para la familia Porque como en este En esta unidad Están viendo es familia Ok Todo lo que tienen que Hacer de actividad Son de familia Ahora bien Vamos a mirar lo del posesivo Que ustedes tenían aquí Ah Bueno Los tenían en la interactiva Se me fue por algún lado Pero Bueno Se los explico por este lado Entonces Cuando ustedes quieren decir Yo sé que en inglés Ustedes dicen Of Buscan la palabra of Y of significa de ¿Cierto? Entonces debería Debería ser Si uno busca Of de Entonces uno podría decir La hermana De mi papá De Sister of my brother Of my father Debería ser Pero no Ok El of Solo se utiliza Cuando ustedes quieran Decir de Pero cuando estén Hablando de cosas Ok Generalmente Entonces si van a decir La pantalla Del computador Dicen The screen Of the computer Ahí sí Porque son cosas Inanimadas No tienen vida Bien The wheel Of the bicycle La rueda De la bicicleta Ok The light Of the car La luz Del carro Son cosas Inanimadas Ahí sí colocan Ojo Pero qué pasa Cuando están diciendo Que le pertenece A alguien No le colocan Ese ojo Entonces voy a decir El carro de mi mamá ¿Cómo digo mi mamá? ¿Quién me ayuda ahí? My mother My mother Listo ¿Cómo me My mom O my mom ¿Cierto? ¿Cómo digo? A ver si se acuerdan Mi suegro My father-in-law Uy qué bien Muy bien My father-in-law ¿Cómo dicen Su hermana No, su hermana no Su hermanastra Sí, estamos hablando De un hombre A ver si se acuerdan De esto Si ya leyeron El material ¿No? Bueno Ya se los explico ¿Cómo dicen Mi hermanastra? Esta Este Son Casito Hermanastra Ah, muy bien Ok, perfecto Ahora miren ¿Qué es lo que pasa? Aquí están diciendo mi mamá, mi suegro, mi hermanastra, si bien está diciendo mi y la persona. Pero ahora no quieren decir que mi mamá, quieren decir el carro de mi mamá, el perro de mi suegro, el televisor de mi suegro y el libro de mi hermanastra. Pues para decir eso, el carro de mi mamá, fácil, solo le coloco una apóstrofe, una S y le coloco el carro, carro. Y ya aquí estoy diciendo en inglés, el carro de mi mamá. ¿Cómo diría el televisor de mi suegro? My father in love, apóstrofe, TV. ¿Cómo digo el libro de mi hermanastra? My stepsisters, apóstrofe S, book. ¿Listo? Ahí vamos bien. Entonces, ¿cómo diríamos el gato de mi mamá? ¿Cómo crean, chicos? My mother's cat. Muy bien. Y ya está. Y después podemos decir lo que queramos decir. El gato de mi mamá es bonito o es negro. My mother's cat is black. Y ya está. Creo que una pregunta, profe. Dime. Ahí me confundí en un pedazo. Cuando se refiere a decir my mother cat, para yo decir el gato de mi mamá, ¿no sería the cat? No. O sea, cuando va a decir el gato, the cat. No. No, no. Lo que pasa es que ahí entra... Lo que pasa es que la estructura gramatical, o sea, las reglas, por decirlo así, de un idioma a otro cambian. Son distintas. Entonces, no vamos a decir the cat of my mother. No. ¿Por qué? Porque eso es solamente para cosas. ¿Se acuerdan que love? Solo para cositas. Entonces, no se pone ahí. Ok. Eso sonaría como Spanglish. ¿Sí? Entonces, no se utiliza así. Se utiliza en inglés. Es de esta manera. Entonces, no lo aprendemos de esta manera. Y listo. Ya nos va a quedar súper fácil. Entonces, si vamos a decir el carro de mi mamá, my mother's car. El carro de mi mamá es azul. My mother's car is blue. O es grande. Is big. O vamos a decir que es rápido. Is fast. O lo que quieran decir. Ahora vamos... Pero ya no quiero decir que es el carro o el gato. Sino que vamos a decir la hermana de mi mamá. Entonces, el carro de mi mamá, my mother's car. El gato de mi mamá, my mother's cat. La hermana de mi mamá. La hermana de mi mamá. Se me queda. ¿Quién me ayuda? The sister... Otra vez empecemos con esto. No. El carro de mi mamá. Ahí vas bien, pero mira. El carro de mi mamá. My mother's car. El gato de mi mamá. My mother's cat. La hermana de mi mamá. My mother's sister. My mother's sister. Y ya está. Y así se dice. My mother's sister. El papá de mi mamá. My mother's father. My mother's father. Y así, con lo que quieran. ¿Ok? Y ya está. ¿Ok? Eso es lo que les aparecía en la actividad interactiva. Por esa razón, las voy a abrir aquí otra vez. A ver, actividad tres, evidencias. Aquí, acá y aquí. A ver, scorn. Debemos aceptar. Aceptar. Voy a cargar. Listo. Entonces, si ustedes ven aquí en esta partecita. Van a ver que... Si yo coloco el mouse aquí arriba, miren. Lo que dice. He likes animal. He loves birds and dogs. He's my mother's father. Si ven, está diciendo, he's my mother. Él es mi mamá, pero no él. No es mi mamá. Él está diciendo que él es el papá de mi mamá. Por eso tiene el apóstol. ¿Sí? El papá de mi mamá. Entonces, después de la S. Y miran, aquí coloco en la parte de abajo. Dice, my mother's sister. La hermana de mi mamá. Aquí está diciendo, my aunt's husband. El esposo de mi tía. Aquí. He's my aunt and uncle's son. El hijo de mi tío y mi tía. Y así. ¿Sí ven? Entonces, ¿sí ven que viene la S en todo lado? Y eso es lo que estábamos hablando acá. ¿Verdad? Le colocamos aquí la persona. Si va a decir, el papá o el primo de mi hermanastra. Entonces, pues, en vez de book, coloco cousin. El primo de mi hermanastra. Entonces, esta S hace que sea el posesivo. El posesivo es el de pertenencia. ¿Sí? Y eso es lo que les explican en el material, chicos. Entonces, a grandes rasgos es esto. Pero esto es lo que ustedes van a ver en su material interactivo. ¿Ok? En su material de apoyo. Propeño, entendí. O sea, ¿lof no se usa? El o se utiliza cuando generalmente ustedes vayan a decir que le pertenece a una cosa. Entonces, el, el, ¿cómo les digo? La ventana de la casa. Son cosas inanimadas. Inanimadas. No tienen vida. Entonces, the window of the house. El agua de la botella. The water of the bottle. ¿Ok? Entonces, es mejor. Yo sé, chicos, que ustedes van a ver después en libros que va a ir una persona animada o es una persona y tiene un off. Y se puede. Se podría. Pero en este momento, apréndanselo de la manera que yo les estoy diciendo y van a ver que van a tener casi que ningún error. ¿Vale? Y después, ahí sí se aprenden las excepciones y ya está. Pero, cosas inanimadas, le colocan el off. De resto, métanle la S. Mucho mejor. ¿Listo? Vale. Gracias. En este caso, chicos, ustedes van a tener aquí, miren. Es puro y físico estudio. ¿Ok? Entonces, vean las palabras. Y aquí tienen otro. Mire, aparece la grand. ¿Sí ven? Grandmother, grandfather. Ustedes bajan otro poquito. Y aquí tienen, miren, suegro, suegra. Mire, lo mismo. Inlo, 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 inlo. Todo lo que acabamos de ver. Después, ustedes bajan otro poquito. Y mira, godfather, godmother, que ya también lo vimos. Después, ustedes miran otra vez stepfather, stepmother. Eso ya lo vimos también. ¿Ok? Tienen unos ejemplos de que a él le gusta y a él no le gusta. Entonces, he like, I like y he likes. Esto es una S. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ustedes cuando tienen, eso los expliqué la vez pasada. Igual tienen un video que se los había colocado en WhatsApp también. Y en la, sí, en WhatsApp se los había enviado. Que es donde yo les explicaba el presente simple. Ok, no sé si ya lo vieron. Espero que sí. El caso es que ahí ustedes colocan. Cuando sean, van a decir, a mí me gustan. Ustedes colocan, I like. A ti te gustan, you like. A nosotros nos gusta, we like. Pero cuando vamos a decir, a él le gusta, tenemos que decir, he likes. Con S. ¿Por qué? Porque es he, es she o es it. A esas personas tenemos que colocarle la S. Nos toca obligado. ¿Ok? Así es el, el, qué es. Así es la regla. En español es más difícil porque uno dice, él trabaja, tú trabajas. Si ve que el verbo trabajar cambia. Él trabaja, tú trabajas. Nosotros trabajamos. Termina, en la terminación cambia. Amos, eh, ah, todo eso. Pero en inglés, no. En inglés, todo es igual, excepto he, she, it, que tienen que colocarle la S. Y en negativo, le colocamos doesn't. Does not, que sería doesn't. Y el verbo no me cambia. ¿Ok? Entonces, la idea es que ustedes lean este material. Cualquier cosa, miren, aquí tienen las negativas. Entonces, cuando sea he, she o it, colocamos doesn't. Porque casi que todas las evidencias que tienen que ustedes utilizar, tienen que utilizarlas con terceras personas. Terceras personas es he, she, it. Porque están hablando de sus familiares. Ok, de él o de ella. Entonces, tienen que decir qué le gusta, qué no le gusta. ¿Se acuerdan que una evidencia tienen que decir qué les gusta y qué no les gusta? Se basan en esto. Y aquí ustedes tienen ejercicios, ejercicios y vocabulario y ejemplos para que ustedes vayan leyendo. ¿Vale? Ok. Y aquí dicen. Tienen unos ejemplos. Dicen, this is my, de pronto qué, de pronto el hermano. This is my brother, Manuel. He likes, de pronto le gusta el básquetbol. He likes básquetbol. Y ya está. Entonces, por favor, lean esa información. Eso es lo que debemos hacer. Leer esa información. Tienen ejemplos. Los pueden desarrollar. Estos que tienen el material de apoyo no son de entrega. Estos son de práctica de ustedes. ¿Ok? Pero lo que tienen que entregar, ustedes ya saben que es lo que les expliqué ahora. ¿Vale? Y después, ya me envían las evidencias. ¿Ok? Y ya está. Eso es toda la actividad 3. Si ustedes terminan su actividad 3, pueden pasar a su actividad 4 sin ningún problema. ¿Ok? Listo. ¿Hasta aquí cómo vamos, chicos? Muy bien. Muy bien. Ok. ¿Listo, chicos? Bien, profe. Y es eso. ¿Ok? Eso es todo lo de la actividad 3. Entonces, recuerden, tienen que enviar sus tareas, envíen sus evidencias, que no se les olvide. ¿Ok? Enviren sus trabajos. Si les hace falta algún trabajo, mírenlo por los centros de calificaciones y lo envían. Y lean el material y empiecen a enviar sus evidencias y sus trabajitos. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahorita?